Hola, soy el doctor Oriol Bernetta Rubio. Hoy me gustaría hablaros de los cócteles de vitaminas. Cuando hablamos de cóctel de vitaminas o combinado de vitaminas, estamos refiriéndonos a una técnica de medicina estética llamada mesoterapia. La mesoterapia consiste en inyectar una sustancia activa en las capas profundas de la dermis mediante múltiples microinyecciones. Estas inyecciones se hacen con una aguja muy fina de forma que son totalmente indoloras y apenas aparece ni siquiera inflamación ni sangrado. Y lo que hacemos con estas funciones es ya solo con la propia punción estimular la síntesis de colágeno de la piel. Esto provoca un efecto flash sobre la piel, aumenta la luminosidad, pero si nos quedamos ahí y no inyectamos ninguna sustancia activa de calidad en la dermis, lo que conseguimos es un efecto muy transitorio. Este efecto solo nos duraría alrededor de una semana. Cuando nosotros, además del pinchazo, estamos inyectando una sustancia de alta calidad en la dermis, una sustancia activa, conseguimos que estos efectos duren mucho más, más allá del mes. Por eso cuando hablamos de cóctel de vitaminas o combinado de vitaminas, debemos saber exactamente qué es lo que estamos inyectando, porque podemos inyectar numerosas sustancias, todas tienen un efecto diferente y es muy importante saber exactamente qué es lo que estamos pinchando. En primer lugar, podemos pinchar ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que lo que va a hacer es cantar agua y esto nos va a dar una mayor tersura a la piel, nos va a dar una hidratación y una luminosidad especial a la piel, además durante 4, 5, 6, 7 semanas perfectamente. Las otras sustancias que inyectamos al mismo tiempo que el ácido hialurónico son las vitaminas. Las vitaminas y los minerales que lo que nos van a proporcionar son la materia prima para que las células de la piel fabriquen fibras elásticas y fibras de colágeno. Además, vamos a inyectar también cofactores. Estos cofactores lo que hacen es evitar la oxidación de las proteínas que acabamos de formar. Van a evitar el estrés oxidativo, los radicales libres y van a conseguir que aguanten firmes durante mucho más tiempo. Así pues, cuando hablamos de un cóctel de vitaminas, lo más importante es saber qué estamos inyectando exactamente y utilizar una combinación adecuada y equilibrada de productos. Por otro lado, también es importante repetir este tratamiento. Hay que repetirlo más o menos cada mes, al menos durante los 6 primeros meses. Y esto es porque la vida media de estas proteínas que estamos fabricando nuevas es de unos 40 días. Si nosotros solo hacemos un pinchazo de vitaminas, vamos a tener un buen resultado durante un mes, pero enseguida va a volver a bajar el efecto y vamos a volver a tener la piel apagada de antes. Si nosotros vamos manteniendo este tratamiento una vez al mes, hasta los primeros 6 meses, conseguimos fabricar una gran cantidad de proteínas y que se mantengan durante todos estos meses de forma prácticamente permanente. Después podemos espaciar un poquito más el tratamiento y mantenemos los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!